Por fuera, con apoyo de punta, y volvemos allí. No hay que dar un pase aquí, ahí. No tienes prisa. Cuando te venga este, y opciones de pase. Uno dentro, uno fuera, y ha acabado la cinta. ¡Fiesta! ¡Vamos! El apoyo afuera. Cada minuto, esto, cada serie, que son tres, tres veces, vamos cambiando los... ¡Cierra, raro, raro! ¡Cierra, 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 raro!